¿Cuál es la verdad incómoda que quieres contarle a tu pareja pero nunca te atreverías a hacerlo? Tu madre es la mujer más molesta que he conocido en mi vida. Poniendo esto lo más amablemente posible. Has cambiado de carrera como cuatro veces ya. Estamos empezando a gastar mucho dinero. No puedo seguir siendo tu terapeuta y tu cuidador. Es muy difícil pretender estar completamente bien todo el tiempo para poder estar ahí para ti. Estoy muy cansada. Estos últimos meses han sido los peores para mí en mucho tiempo y ni siquiera puedo hablarte de ello porque me siento culpable. Y yo también te echo de menos. Deja de comprarme lo que quieres para mi cumpleaños. No, no quiero otra foto de familia para mi cumpleaños. Si quieres otra foto de familia entonces resérvala y nos vamos. No justifiques el coste diciendo que es para mí. Mi ex marido siempre me regalaba lo que él creía que debía tener, no lo que yo quería. Esto incluía un polo de hombre con un agujero, soy una mujer, un joyero de estilo moderno que no era para nada mi estilo, un equipo de música con sonido envolvente que no se me permitía tocar, y otras cosas que no puedo recordar ahora. Tengo una caja escondida con bombones ferrero, y me los como yo sola cuando me siento triste o disgustada. No prestas suficiente atención a nuestra hija, y luego te preguntas por qué tiene problemas de comportamiento. Ella recibe la mayor atención de ti cuando se comporta mal. Se lo dije con delicadeza pero no ha cambiado. Las imágenes de girasoles que me compraste para mi cumpleaños son el salvapantallas genérico de girasoles del escritorio de Windows, y es una fea monstruosidad en el salón. Si tu pareja tiene algo de sentido del humor, díselo y deja de pasar por algo que te molesta cada día. Esas pequeñas cosas se acumulan y si las reconoces, corrígelas. Cada persona es diferente, pero a mí me mortificaría saber que mi pareja no estaba siendo honesta al no gustarle un regalo. Lo entendería y querría tener una larga discusión sobre sus preferencias artísticas para poder hacerlo mejor la próxima vez y conocerle mejor como persona. Le amo. Bueno, se lo dije y está destrozado. Siente que todo el mundo se ríe de él, y que es un completo fracaso como novio. Me siento tan horrible. Sabía que esto iba a pasar. Traté de decirle que no se está riendo de él, solo es tierno. Sus intenciones estaban ahí, pero la imagen en sí no es adecuada para el estilo de nuestro apartamento. Los quitó, y está muy devastado. Por favor, acepta algunas críticas y no me odies por el resto del día cuando me digas todas las críticas que quieras, y no diga una palabra de vuelta. Vas a morir de una apoplejía o de un ataque al corazón en los próximos 10 años si no empiezas a comer más sano y a hacer ejercicio ahora. Aunque dije, en la salud y en la enfermedad y lo dije en serio, me canso física y emocionalmente de ser tu cuidadora, y de tener que responsabilizarme de todo todo el tiempo. Me gustaría poder volver a ser solo tu pareja. Una compañera igualitaria, como solía ser, y me enferma tanto tu pequeño acto de mártir en público que tiene a todos pensando que eres un santo que sufre tan valientemente, cuando eres un imécile exigente y quejoso en privado. Y sobre todo teniendo en cuenta que tus problemas de salud son el resultado de toda una vida de malas decisiones propias, y que te niegas a hacer la mitad de las cosas que el médico quiere que hagas para mejorar tu salud. Siento que puede estar tan distante por las noches. Es que estoy tan envuelta en la preocupación por la salud de mis padres, y odiando cada fibra de mí misma que a veces me resulta difícil dar un paso atrás y simplemente comunicarme. Tampoco quiero contarte sobre mis pensamientos suicidas porque no quiero que te preocupes aún más, o peor, que te sientas obligada a quedarte conmigo porque temes que me mates y te vas. Que sus cinco amigos más cercanos son personas tóxicas que dependen completamente de ella para el apoyo emocional, y la buscan para proporcionar un impulso de confianza sobre su apariencia y estatus social, pero nunca proporcionarían el mismo apoyo para ella, básicamente, mi novia tiene amigos muy exitosos, pero de mieuda, que no corresponden la amistad. Cada línea sarcástica no es descarada o sexy. Es bastante molesto cuando hago una pregunta directa solo para obtener una respuesta sarcástica de vuelta, entonces se pregunta por qué no respondo y se aleja. Fue lindo en las primeras aventuras, pero maudita sea. Le expliqué a alguien que era eternamente sarcástico que solo estaba tocando una nota. Pareció cambiar sus acciones, como si se diera cuenta de que era molesto escuchar lo mismo todo el tiempo, y nunca nada interesante o más allá de los temas superficiales. Su aliento apesta. Creo que es hora de empezar a hacer competiciones regulares de, ¿quién puede cepillarse los dientes durante más tiempo? El aliento de mi ex comenzó lentamente a oler a basura. Como a col hervida y a centavos sucios. Después de una semana de esto, tuve que preguntarle, ¿hay una familia coreana hirviendo col en tu boca? Parecía preocupada y fue al dentista. El dentista encontró un trozo de palillo alojado en sus encías junto a su diente. Le sacó ese pedazo de palillo junto con la halitosis. Dile que apesta hombre y ve a un dentista. Mi aliento fue horrible durante probablemente 10 años. Me cepillé, usé hilo dental, mastiqué chicle, etc. Y nada funcionó. Era tan malo que empecé a desarrollar ansiedad en torno a ella. Hace dos años fui al dentista con dolor en mi diente trasero. Resulta que la raíz tenía un absceso y había que extraer el diente. Me lo extrajeron y ahora tengo un implante. No he tenido problemas de aliento desde entonces. Es posible que tu pareja sea consciente del problema. Si te lo puedes permitir, ve al dentista, díselo y hazte radiografías. Puede cambiar tu vida. Necesitas controlar tus emociones. Tener un día de meuda en el trabajo no es excusa para ser una perra miserable conmigo por la noche. A mi esposa y yo teníamos la regla de que ella no podía hablarme durante los primeros 30 minutos después de llegar a casa para que yo pudiera ducharme y relajarme de un trabajo que odiaba. Funcionó bien para nosotros y evitó que me desquitara de mi trabajo de mi euda con ella. Es solo una opción, no sé si ayudará. Aunque te quiero a veces pienso que eres una gran parte de por qué soy infeliz. Solo hablas de cualquier pequeña cosa mala que te haya pasado aunque previamente hayas dicho que es lo que querías. Puede que la otra persona ni siquiera esté mal y tú sí, pero no puedo decírtelo porque quieres que te apoye. Hablas durante horas sobre 5 minutos de tu día en el trabajo donde alguien dijo algo o dijo algo de una manera que no te gustó, y ahora es lo único que te importa. Cuando por fin te alegras es solo durante 5 minutos hasta que digo algo que no te gusta o sale un tema que no te gusta, y entonces estás molesta el resto del día. Cada vez que me pasa algo bueno, encuentras algo malo que te pasó a ti, así que no puedo tener ese día para ser feliz. Hiciste esto cuando me gradué y cuando conseguí un nuevo trabajo y cuando conseguí un nuevo coche. Siento que no quieres que sea feliz. Todo lo que quieres que sea es tu siervo que gana dinero y se ve bonito. Wow, esto no es lo que se supone que son las relaciones, amigo. Espero que termines de entenderlo. Esto es una especie de alivio, que tantos otros traten con los mismos problemas que hacia el pie de la letra. Mucha gente vive la misma vida y no tiene idea, sea siempre amable porque no tiene idea de lo que el otro está pasando. No tienes el monopolio de estar estresado o cansado. El hecho de que tu trabajo sea objetivamente más estresante y agotador que el mío no significa que puedas meterte conmigo por bostezar o arrastrarme un poco después de un largo día de trabajo. Cuando dijiste que no podía importarte menos mi forma de cocinar, lo cual he estado haciendo para ti durante 10 años, porque estás perfectamente bien viviendo de sándwiches y comida rápida, me dolió. Cuando me gritaste por mencionar mi ascenso dos veces, porque ya me lo habías dicho, me dolió. Cuando te olvidaste de avisarme que no vendrías a casa por un tiempo, y luego te enojaste conmigo por estar preocupada, ya no dolió. Cuando te dije que odiaba que todo lo que decías era te fuliaría como algo romántico, decías que era una broma pero seguiste haciéndolo incluso una década de después, eso mató mi líbido. Cuando te dije que me encantaría ir a mi lugar favorito, y me dijiste vete a buscar a alguien que te lleve, como que me rendí. Y por último, querido, cuando mi amigo me dijo que le encantaba mi comida, que estaba orgulloso de mis logros en el trabajo. Cuando me mandó un mensaje contándome su día y a dónde había ido, únicamente porque sabe que me gusta que me informen. Cuando me dijo lo mucho que me aprecia, y luego me llevó a mi potositio favorito. Fue cuando me di cuenta de que nunca más amado, así que es por eso que vas a encontrar un bonito y vacío apartamento pronto. Yo no le diría esto a mi pareja. Ya no me gusta que me griten. Me han demostrado que hay más en ser amado que unas pocas palabras vacías. Yo hago todo. Si te pido que hagas algo es como si tuviéramos que pelear primero. ¿Los platos? Pelea. ¿Lavar la ropa? Pelea. ¿Los niños? Pelea. ¿Hacer la compra? Pelea. Si no lo hago yo, llamas a tu amiga para que te acompañe o venga para que no tengas que hacerlo ya que tienes un invitado. Me estoy atando de la rutina. Trabajo, limpio, cocino, preparo a los niños para el colegio, y los llevo al colegio y al trabajo. Luego los recojo, les doy de comer, los baño, los acuesto y me aseguro de que todo esté bien. Te quedas con el teléfono o la televisión barra portátil. Tú trabajas, sí, y ganas un poco más que yo pero eso no significa que yo tenga que ser un padre soltero en un matrimonio. ¿Qué verdad incómoda quisieras contarle a tu pareja pero no te atreves? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.